La que pasó, perlitas de la perayá, cosas chiquititas simpáticas, tres cosas simpáticas, también chiquitas. Punto de la perayá fue bear, quiero decir tres cosas chiquitas de la aftará. La aftará que leímos, que es la aftará, es la parte, es la porción de los profetas que tienen que ver con la perayá. ¿Y qué leímos? Leímos un capítulo de Irmiao. ¿Por qué leímos ese capítulo? La perayá hablaba de el tema de la yemita y de qué pasa si una persona vendía un campo, cómo se, que uno no podía vender eternamente el campo, porque a los 49 años, en el año 50, volvía al antiguo adueño. ¿Por qué? Kilicolares, como dice ayer, porque son la mía, mía es la tierra. O sea, ¿qué te viene de decir que no lo podés vender? Que no es tuyo. Entonces, ¿qué es lo que estás vendiendo en verdad? Los años, exacto, los años de cosecha. Le vendí 20 años de cosecha, 30, depende en qué año lo vendiste. Si lo vendiste en los últimos 5 años, le vendiste 5 años de cosecha, es como que lo alquilaste. ¿Me siguieron? La aftará trata que Irmiao está profetizando que viene la destrucción del templo, ¿está bien? Pero a Nuna le vienen a Irmiao y le dicen que hay un familiar de él que vendió el campo. Y había una misba de que si uno podía rescatar el campo, un familiar, el familiar más cercano, tenía la posibilidad de rescatarlo. ¿Está bien? Como vamos a ver en Megilat Rut, algo parecido. Entonces, alguien pariente de Irmiao había vendido el campo, pero Irmiao era el que podía rescatarlo. ¿Está bien hasta acá? Ahora miren lo que hace Irmiao. Irmiao está profetizando que se viene la destrucción del templo. Y le vienen que dice para si puede rescatar el campo. Y él va y compra y rescata el campo. Uno podría decir, pero no tiene ninguna lógica. Si ahora nos estamos yendo al exilio, ¿para qué rescatar el campo? Es una pérdida de dinero total. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero ¿para qué viene a decir ese pere que hay en Irmiao? Mirá la esperanza que transmitía Irmiao al pueblo. Que en el mismo tiempo que les está diciendo se viene la destrucción, les está diciendo ya vamos a volver. ¿Entienden? Es como Rabia Kiva cuando ve que el Beta Migras está destruido y se empieza a reír. Entonces, ¿de qué te reí? Estamos todos llorando. Ve los zorros que salen por ahí y dice sí. Así como la profecía mala se está cumpliendo, también la profecía buena y vamos a volver. Pero vos estás viendo la destrucción, llorás. ¿Quién se ríe? Pero Rabia Kiva puede ver más allá. Eso es lo que veo en Irmiao. Irmiao está viendo más allá. Está profetizando la destrucción y ya está viendo la construcción. ¿Está bien? Ese punto uno me parece lindo de la Aftara. Punto dos, que nos habla del alumno de él, que se llama Baruch Ben Neria. Y ahí Rambam trae, cuando habla de la profecía, que una persona puede prepararse, prepararse, prepararse. Pero si ayer no quiere, nunca te va a vender. Puede ser que hiciste todo lo que está. ¿Y qué caso trae? ¿Qué ejemplo trae? Este ejemplo. Baruch Ben Neria, el hijo de Irmiao, el alumno de Irmiao, que tenía el potencial para ser profeta. Y se preparó. Pero ayer no le dio el gusto, no le dio la profecía. Entonces dice, pero ¿por qué? Él hizo todo. Él no sabía por qué. Él hizo todo para ser profeta. No tenía por qué. Entonces ahí la explicación que dan es, están todos en el tema de la destrucción del templo. Y vos estás pensando en tu profecía. Es como que, si hay una tristeza general y vos te estás pensando en tu grandeza, no entra, no va. Y esa es la explicación que se da, que ¿por qué hoy en día no hay profecía? Porque no tenemos el Bet Amigdash. Por cuanto que la alegría no puede ser total, por eso falta la profecía. Si es absoluto habría que ver, ¿eh? Rambam no lo trae como algo absoluto que no pueda haber profecía. Pero tiene algo, tiene lógica. ¿Entendieron? Por eso ahí Baruch Ben Neria no tiene profecía. Segundo punto. ¿Cómo se va a reconstruir el Bet Amigdash? Hay tres. Hay una calculación que dice que viene el Shamaim y otra que nosotros vamos a hacer nuestra parte. Lo más lógico, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, claro. ¿Cómo se va a reconstruir el Shamaim? Sí, es más, sí. Pero, pero... Pero, ¿por cuánto que tenemos una misba? Hay una misba de construir el Bet Amigdash. ¿Qué quiere decir que baje del cielo? Que vamos a tener que adaptar nuestra parte para construir el Bet Amigdash. Exacto. Si no, ¿qué significa la misba? Hay misba de construir el Bet Amigdash. Claro. Significa que depende de nosotros, si no porque hay una misba. ¿Entienden? Entonces, eso es lo más lógico. Lo más lógico. Una vez vino, había una persona que vive en Mishu. Vino Rambor de Jadeliau. A Lishu. Eso, tipo. Y va y le dice, nosotros, hay una persona de Lishu que reunía de Trumot donaciones para comprar piedras para la construcción del templo. Y tenía sus piernas que cuando venga el Bet Amigdash, él va a llevar esa piedra para el templo. ¿Está bien? Muy lindo, ¿no? ¿Está bien? Pero le contesta. Pero también tenemos una tradición que el Bet Amigdash va a bajar del cielo. El otro todo contento. Entonces dije, no, no. Pero está bien, está bien lo que vos pensás. Porque hay dos posturas. Una postura dice que va a bajar del cielo y otra postura dice que nosotros vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Podemos hacer las paces de las dos posturas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer lo que está en nuestras manos con la ayuda de Allem. ¿Qué quiere decir? Bajar del cielo. No que el edificio baja así. Es medio raro. Ahí hay un edificio y cayó. Es que Allem va a permitir, claro. ¿Se entendió? Y los méritos, claro. Y tercer punto de la Aftara. Tercer punto, hay un Pazuk muy importante en Irmiao que dice, hay algo que Allem no puede hacer. Allem, Gadol, Begibor. Y ahí dice que es Gadol y Begibor. Dos puntos quiero traer sobre esto. La primera pregunta es por qué dijo Gadol y Begibor y no dijo Nora. Porque no, es Gadol, Begibor o es Nora, decimos en la mirada. Pero dice solamente Gadol y Begibor. Falta Nora. Hay que entender por qué. Pero voy a la primera parte del Pazuk. Primero dice, hay algo que Allem no puede hacer. Ese Pazuk es fuerte para qué punto teológico. Para qué punto de Muná, que nosotros siempre decimos. Dice, hay algo que Allem no puede hacer. Que Allem es Hade, pero ahí no dijo que no. Está bien lo que vos dijiste. Hay algo que Allem no puede hacer. Que Allem es Koli a Hol. Todo poderoso. Eso. Omnipotente. Está bien. Bueno, ese punto, ese punto si querés lo digo, lo tengo más literal. Que Allem es único, lo tengo más literal en 20.000 Pesukim. Yo digo, yo quise aprender algo de Pazuk, algo nuevo. Acá dice, hay algo que Allem no puede hacer. ¿De qué está hablando? Que Allem puede todo, ¿no? Hay algo que Allem no puede hacer. O sea, Allem puede todo. ¿Cómo se dice eso en hebreo? Kol y a Hol. Todo poderoso. Nada más. Si quieren algún Pazuk que diga literalmente, porque no hay un Pazuk que diga Allem, Kol y a Hol, por eso. ¿Dónde dice? ¿Dónde tengo un Pazuk que diga que Allem es Kol y a Hol? Acá tené uno. Ahí está diciendo. Hay algo que Allem no puede hacer. ¿Qué está diciendo? Que Allem es todopoderoso. ¿Está bien hasta acá? ¿Entendieron? Ahora, ¿por qué dice Gadol ve Gibor y no dice Nora? Dice que Allem es Gadol, que Allem es Gibor y en la mirada decimos Gadol, Gibor, pero ahí dice solamente Gadol y Gibor. Le doy una explicación simple que a mí me... que tiene que ver con la mirada. Gadol es grande, grandioso. Gibor es poderoso. Y Nora es por encima de todo. Temible, por encima de todo. Nora viene de Kadosh, de trascendente. También me parece que, ¿por qué dijo Gadol y Gibor y no dijo Nora? Porque Gadol y Gibor hablan de atributos de cómo Dios maneja el mundo. Cómo la relación Dios-mundo. Y Nora significa que Allem está por encima del mundo. Más allá del mundo. Como que la palabra Nora sería Kadosh. ¿Hasta que me siguen? Bueno, ¿de qué habló recién? De que Allem es todopoderoso. Entonces, ¿de qué está hablando? Todopoderoso es Dios-mundo o es Dios fuera de mundo. ¿Qué significa todopoderoso? ¿Qué significa todopoderoso? Que puede todo. Eso significa. O sea, me habla de cómo Dios maneja el mundo. El tema es cómo Dios maneja el universo. El tema no es que Allem es algo diferente a este mundo. Eso lo diría con la palabra Nora o con la palabra Kadosh. Pero la palabra Gadol tiene que ver más con la creación del universo. Si quieren les doy una interpretación. Gadol, el que creó todo. Y Gibor, el que lo mantiene. ¿Está bien? La grandeza de Dios y el poder de Dios se ve en la creación. Que la primera Berajá de la Midá habla de que Dios es creador. Eso sería el objetivo de la primera Berajá. El objetivo de la segunda Berajá sería que Allem mantiene el mundo. Mejaya, Metim, Moridatal, Manda Rocío, Le da vida, Vuelve a los enfermos. Es como lo mantiene. La primera es más de la creación. Y la tercera sería, y además que creó y que lo mantiene, pero Allem... Ahí metemos la Kedushá. ¿Y qué decimos? Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué quiere decir Kadosh, Kadosh, Kadosh? El primer Kadosh, que Allem está por encima de este mundo. El segundo Kadosh, que Allem está por encima de los cielos y las estrellas. El tercer Kadosh, que Allem está por encima de los malajinos. Ahí tiene un virus de Kadosh. Allem se va. Es total. Estadero está acá. Ustedes tienen tres. Entonces el primer Berajá sería Gadol. Según esto, ¿por qué decimos a Gadol la Giborba anora en la primera Berajá? Porque la primera Berajá sería la síntesis de las tres primeras. Nosotros sabemos que la lajá es que si yo no hice la primera con Cabana, no salí de Jehová. ¿Por qué la lajá no es si no dije las tres con Cabana, no salí de Jehová? ¿Por qué la primera sola? Porque las tres son el mismo tema, alabanza. Porque la primera es como una síntesis de las tres. ¿Dónde está la síntesis? Gadol, Gibor, Benora. Que Gadol sería la primera parte, Gibor sería la segunda de la ja y Nora sería la tercera. ¿Está bien? Hasta aquí hoy. ¿Está bien? Algo rápido de la mirada, pero eso de la mirada está bien. ¿Está bien? Bueno, ¿seguimos mañana? Mañana es lo que nos...